TURUSAP, 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 Pono Baby yo te perdí y yo lo perdí todo Ahora borracho y loco anda a fuego por ahí Yo a ti te fallé y tu me diste de cojo Con el corazón roto voy a switcher Y a fuego por ahí, a fuego por ahí Fumando y bebiéndome los chocs a estrai Quejándome y pidiéndole consejos a Mike Yo ando rulay, a fuego por ahí A fuego por ahí, a fuego por ahí Fumando y bebiéndome los chocs a estrai Quejándome y pidiéndole consejos a Mike Yo ando rulay, a switcher por ahí Después que me dejaste baby yo me rebelé Ahora hago lo que no me atreví a hacer Y yo con tal de olvidarte ni quiero comer Mi corazón no te olvida Busco la felicidad con otra tipa Pero contigo acostumbré mi vida Vuelve mami yo te doy lo que pidas Yo sé que lo más tenía latino te llena Yo sé que nena es igual que las otras nenas Te fallo y me duele que no me cojas pena Tú estás en la buena, ma Yo sé que lo más tenía latino te llena Yo sé que no eres igual que las otras nenas Te fallo y me duele que no me cojas pena Tú estás en la buena, ma A fuego a switcher, al garete al garo vuelto loco Te miro en la foto, pero no te toco No te sientes cerca y por eso me desenfoco Ya casi ni como, en todo me equivoco Y a fuego por ahí, a fuego por ahí Fumando y bebiéndome el ocho al try Quejándome, pidiéndole consejo jamás Yo ando rulay, a switcher por ahí Lo perdí todo, yo fallé y quedé solo Admito que a veces lloro Como un pirata pierde su tesoro Un tesoro Dime rodillo No tengo nada que perder sin tiro brillo Se me fue la princesa de mi castillo Y fue mi corta conmigo mismo Me quillo, me quillo Por eso me voy a beber Por eso me voy a joder Con el ron me voy a desquitarle una loquera Voy a coger Borracho te llamo al cel No me importa si estás con él En ese alcohol le caigo a tu casa Aunque tú me lleves al cuartel Baby, yo te perdí Y yo lo perdí todo Ahora borracho y loco Ando a fuego por ahí Yo a ti te fallé Y tú me diste a la cojo Con el corazón roto Voy a switcher Y ya estoy por ahí A fuego por ahí A ver, sacame A ver, sacame A ver, sacame Vamos, vamos Vamos, vamos A fuego por ahí A fuego por ahí Fumando y bebiéndome los Choc Aestray Quejándome y pidiéndole consejo a Mai Yo ando rulay A fuego por ahí Música Música Gracias por ver el video.